Para la próxima semana se prepara a nivel nacional la Semana por la Paz. Palmira también tendrá participación. Cada año la Conferencia Episcopal de Colombia, como Iglesia Católica, adelantamos una Semana por la Paz con todo el pueblo colombiano, abriéndole caminos a la paz que tanto anhelamos y que no solamente debemos anhelar, sino que también debemos construir, porque no es asunto de quedarse uno con los brazos cruzados esperando que la paz llegue. Los eventos se realizarán en todas las parroquias con diferentes actividades. Tenemos fundamentalmente unas jornadas de oración que vamos precisamente en grata coincidencia a unir con la jornada mundial que el Papa Francisco lanzó en Roma para el 7 de septiembre orando por la paz de Siria. En todas las parroquias, en todas las iglesias, en todos los conventos estaremos pidiendo por la paz toda esta semana, del 7 al 15. Y al mismo tiempo habrá trabajos de reflexión por grupos, visitas a los colegios, para que desde el colegio... Durante esta semana la Catedral recibirá la visita de una réplica de la Virgen de Chiquinquirá.